¿Cuál es la oportunidad de jugar al fútbol? En Bucumán yo no desmerezco lo que hicimos, ellos no hicieron el gol en el momento justo, lo ganaron ellos, hoy ganamos y jugamos uno de los mejores partidos a mi gusto, la verdad que nos vamos muy tranquilos y felices porque esto nos da un aire extra para enfrentar el partido con Ferro que sabemos que va a ser difícil. Ahora con Ferro les toca jugar en esa cancha pero como visitante, ¿ustedes cómo lo toman ese partido? Nos tomamos con la tranquilidad necesaria, sabemos que lo tenemos que venir a ganar, es un partido clave como el de hoy y bueno como decía antes, si de estos 7 partidos podemos ganar 8, ahí podemos ser campeones. Saben que es un momento clave que está más cerca que nunca de la primera división, la gente lo toma así, ¿ustedes qué le dicen? Yo creo que a la gente tenemos que tranquilizarnos, ser conscientes de que estamos pasando un muy buen momento nosotros, hay que ser conscientes y esperar y ir partido a partido que es lo más importante. Ya que hace años tiende, contra el Magro ya lo abrimos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Tío, que jugamos hoy, ¿eh? Bueno, sí, la verdad, gracias a Dios, contento, como le decía recién al muchacho, muy contento de que volvimos a ganar y bueno, cada vez faltan menos. El ruso, ¿qué te pide? Porque hoy es uno de los que manejó la pelota, Chacarita jugó bien de local, algo que le estaba faltando en los últimos partidos. Sí, no, gracias a Dios, se hicieron las cosas bien, fuimos a manejar la pelota, que era lo que por ahí nos venía costando, que era tener la pelota y bueno, hoy creo que se hizo muy bien y bueno, manejamos un partido tranquilo. ¿Cómo te estás sintiendo vos en esta etapa de titular que estás viviendo en el equipo? Muy contento de tener la oportunidad de jugar y poder jugar cuatro o cinco partidos seguidos, hacía mucho que no lo podía tener, gracias a Dios hoy lo estoy haciendo. Bueno, ustedes sabemos que tuviste una semana dura y es justo una de las figuras del partido, así que... Mate a mate te premia como el mejor jugador de la cancha. Bueno, muchas gracias y bueno, seguro mi abuelo me va a estar mirando de arriba y él hizo fuerza para que todo salga de ahí. Buen partido. No, ya está, ya se me tenía que dar. Ya había, había calciado varias que habían metido a los chicos, así que por suerte hoy la cortina salió bien en tres solos, así que pude, pude... La verdad que contento porque pudimos abrir un partido muy difícil con ese gol. Pero venían buscándose mucho. ¿Un chico? No, sí, sí, la verdad que es una cosa de las que más practicamos en la semana, así que por suerte, como digo, el gato le pega a Bárbara, así que hay que aprovecharlo y bueno, nos toca hacer un movimiento como para entrar y por suerte se dio. La verdad que es un partido importantísimo y más después de la dura derrota que había sucedido en Tucumán, lo levanta anímicamente me imagino. Sí, sabíamos que más que nada a partir de levantar después de una derrota cruzamos una línea de los 60 puntos que sabemos que la tabla la miran todos, los que ven abajo, nosotros, y es la línea del que asciende, así que cada día estamos más cerca y cruzamos los 60 puntos que es muy importante. La gente ya se siente adentro, se sienten primero. ¿Ustedes qué le dicen a eso? No, creo que la gente tiene la misma gana que nosotros, pero también cuando se vaya de acá de la cancha va a entender que faltan 21 puntos y todo es posible. Sí que estamos cada día más cerca y que el juego del equipo, como terminamos, ilusiona mucho. Creo que nosotros nos damos cuenta de que estamos en un gran nivel y tenemos que demostrarlo fecha tras fecha. Después veremos qué día vamos a festejar, pero lo importante es festejar. Gracias, Mariano. ¿Vos le doy no pudiste convertir, pero era un partido igual? Sí, la verdad que sí, era un partido duro, no nos esperábamos. Bueno, por suerte Quilmes salió a jugar igual y igual y bueno, sabíamos que en un momento cuando podíamos convertir, se iban a abrir los espacios, bueno, por suerte convertimos en el primer tiempo y bueno, empezamos a agarrar un poco la pelota, manejamos el partido y yo creo que Chacay todo eso luchó como venía jugando los últimos partidos. La gente está muy ilusionada, ¿cómo lo toman esto a ustedes? ¿Cómo le dan la tranquilidad? Tratar de no pensar tanto, de no acelerarnos tanto, entusiasmo a la gente, nosotros estamos muy mal que ellos, pero tenemos que pedirle un poquito de tranquilidad, sabemos que nos faltan siete finales acá en adelante, pero bueno, cada vez estamos más cerca del objetivo. La gente cruzó los 60 puntos, quedan siete partidos, ¿cuántos puntos tiene que sacar para quedarse tranquilo en primera? No, yo creo que ganando luego estos dos partidos que nos queda acá jugando en la cancha de ferro de local, si bien el sábado vamos a ser visitantes, pero lo vamos a tomar como un partido más de local, que creo que aunque no tengamos la gente de apoyo como la tuvimos hoy, creo que de afuera nos van a estar alentando, y nosotros vamos a hacer lo mejor para llevarnos a tres puntos y seguir sumando, y bueno, estar cada vez más cerquita de lograr el objetivo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Walter, seguís siendo titular, seguís demostrando a la gente, te aplaude, no solo cuando haces alguna muestra de magia, sino cuando te tirás al piso. ¿Vos cómo vivís esto? Sí, la verdad que contento por estos minutos de estar en el equipo, de volver a ser importante, de sentirte bien, y bueno, eso creo que es muy lindo, más por el momento que estamos viviendo, de peleando algo que es importante para el club, así que bueno, esperemos seguir así. Chaguita está aprovechando mucho la pelota parada y eso es parte tuya, el gol de Bismarra contra Alacay, hoy Echeverría, ¿qué es lo que te pide el ruso? Sí, mirá vos que hace un par de semanas el ruso no había dicho que íbamos a empezar a practicar y a quedarnos en la semana, porque teníamos que empezar a sacarle jugo a la pelota parada, porque tenemos buenos cabelladores, tenemos buena pegada y que nos estábamos convirtiendo, y bueno, a partir de ahí, entrenaron en la semana, todos se están abriendo, fíjate vos los partidos así, que eso es lo importante. Vos tenés ascenso, tenés muchos años de experiencia en el ascenso, ¿cómo lo ves a Chacarita? ¿Es el año? Estamos muy bien, la verdad que el equipo aparece cuando tiene que aparecer, maneja los partidos, yo creo que vamos por buen camino, todavía quedan siete fechas, así que hay que estar tranquilos, sabiendo que tenemos una ventaja importante, que eso es muy bueno, el equipo demuestra madurez, y yo creo que vamos por el buen camino, si seguimos de esta manera y jugando como lo estamos haciendo, no creo que tengamos dudas para conseguir el objetivo. Quedan siete finales, ¿cuántos puntos tiene que sacar Chacarita para asegurárselo? Por ahí es difícil, ¿no? Porque por ahí también los de atrás juegan, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, ahora vamos con Ferro, vamos a sacar los tres de Ferro, y después así sucesivamente vamos a ir los partidos. Gracias, Walter, gran partida. ¿Qué partido que se ganó hoy? Sí, la verdad que hoy fue un partido bárbaro, después de la derrota del otro día, estábamos tranquilos porque sabíamos que Chacarita todavía está vivo y está con la misma gana de siempre. Un primer tiempo espléndido jugar, en el segundo tiempo tal vez más cansado, ¿no? Sí, la verdad que mucho calor, en esta época es muy raro que haga este calor, no se podía jugar, hacía mucho calor, pero bueno, la verdad que el equipo dejó todo. El segundo gol del equipo, el primero tuyo, también que fue increíble, la ovación de la gente después, ¿cómo lo sentís vos? Contento, la verdad que muy contento, pero si te lo reconoces es porque algo bien estaba haciendo, ¿no? Y bueno, y eso me pone más contento tal vez. Chavo, después de este partido, ¿lo ves como más firme el candidato a Chacarita? Sí, estaba muy firme, pero falta, todavía falta mucho. La gente ya va cantando de la mano del ruso la vuelta vamos a dar, ¿vos qué le decís a eso? Ojalá, ojalá que sea así, pero todavía faltan siete fechas que va a ser muy difícil. ¿Van a soportar la presión? Sí, nosotros no tenemos presión, estamos tranquilos. Gracias, chau. Nos vemos.